Hoy vamos a comprender un poquito mejor la cuña y el porqué de la cuña. Cuando estamos en posición de cuña, los esquís están directamente preparados para ir en una dirección o en otra dirección. Y tradicionalmente se ha utilizado la cuña para frenar y empezar a hacer los cambios de dirección, haciendo más carga en el esquí que apoya en esta dirección, me lleva hacia allí. El esquí que apoya en esta dirección, con apoyo, me lleva hacia allí. Más avanzado la cuña se sigue utilizando. Y vamos a ver una cuestión muy sencilla. Cuando estamos en cuña, es una posición aparentemente muy básica. Pero de esta posición básica a esta posición, es una posición de esquís paralelos, el tronco encima del exterior, la angulación de los esquís, el peso sobre los esquís y una muy buena posición para enlazar ya nuestras curvas en cuña. Vamos a ver cómo desde la cuña a esta posición, hay sólo este movimiento que se trabaja con la acción que consideramos llamar viraje fundamental. De la cuña al paralelo, de la cuña al paralelo. Este movimiento independiente y alternativo de las piernas es un movimiento que nos va a llevar a esquiar en paralelo, que nos va a ayudar a mejorar el trabajo independiente y bien coordinado de las piernas, nos ayudará en nuestros calentamientos y nos ayudará a ir refinando nuestra técnica y día a día ir disfrutando cada vez más del esquí. Así que vamos a entender mejor la cuña y seguir respetando la cuña.